Ahí están los dos, muy bonita, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, has estado en todas las temporadas, ¿verdad? Yo soy de los fieles y leales a la historia del juego de las llaves, ya es la tercera temporada que estamos aquí. Así que muy contentos, a ver cómo nos va, ojalá que nos vaya bien para una cuarta. Oye, cuéntamelo, ¿qué has estado en todas? ¿Qué diferencia le ves a esta tercera temporada? Sabes que no vi nada, no vi nada de la tercera, nomás te puedo contar que de lo que grabamos, personajes nuevos, una historia nueva para Valentín, que ya van a ver lo que sucede con el personaje fuera de los juegos, Valentín ya no juega esta vez. Ya no juega, no te digas eso. No, no puedo contarles por qué, pero no juega, y bueno, vamos a ver qué pasa, va a estar divertido. Súper bien, enamorados, ya nos casamos pronto, así que muy contentos. No, bebé, novia, que venga pa' acá. Sí. Aquí estoy, aquí está la novia. Oye, qué suerte. ¿Viste? Los dos. Sí, qué suerte. El amor, el amor, nada más, ¿verdad? El amor. Ahora en abril nos casamos. ¿Ya tienen todo va a ser aquí o se convirá? Aquí, cerca, sí. Sí, México es una ciudad que nos enamoró desde el día que llegamos, hace nueve años, once años, así que qué mejor que hacerlo en la ciudad. Sí. Sí. Muy bien, pues felicitar. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.